La intervención y captura de un locador que elaboraba en la gerencia de infraestructura y que solicitaba aportes dinerarios para el pago de valorizaciones en varios proyectos ha permitido determinar luego de varias semanas de investigación que se trata de una red criminal que opera en el gobierno regional de Ancash desde hace varios años. Incluso clonaban teléfonos celulares y WhatsApp de funcionarios para acometer sus ilícitos penales, refirió el gerente general del gobierno regional de Ancash indicando que se han adoptado medidas drásticas de control para erradicar la corrupción. El señor fiscal ha intervenido hace más o menos 10 días. Ha habido una primera intervención que nos ha llevado a establecer exactamente quién es el involucrado. Se ha hecho un operativo y felicitamos al Ministerio Público por eso y se ha logrado encontrar las responsables. ¿Entendemos todavía que hay una red entonces o una organización criminal? Por lo menos esta persona que tenemos se ha acogido al silencio. Eso dirá alguna situación, una respuesta, pero se ha involucrado más de una persona, pero a quien se ha podido encontrar con todos los sentidos, con todos los sentidos que se han detenido. Refirió que la investigación se inició en el área de logística y contó con el apoyo de las gerencias de administración e infraestructura, expresando que ya se han logrado identificar y aplacar a los operadores de estas mafias. Hemos empezado con logística, porque la denuncia fue por ahí, pero se ha detectado que algunos chatos llevaban nombres de la red de logística, pero que realmente no había participación. ¿Con los ranqueados? Han ratificado a algunos WhatsApp. No estamos frente a una situación así. Hemos logrado establecer un teléfono con el nombre de otros empleados. A ellos se intervino primero. El fiscal hizo su investigación, hemos seguido operativos, encubiertos, y se ha logrado este resultado con un verdadero responsable. ¿Es obligado a una reorganización de la gerencia de infraestructura? No, no creo que lleguemos a ese nivel porque ya lo hemos reestructurado. Lo que sí es que estamos vigilantes para que cuando se produzcan situaciones de este tipo, se erradiquen. En todo caso, sí estamos estableciendo mayores controles porque ya vemos que no son suficientes. ¿Es un funcionario de confianza o es un locador? Es un locador que lamentablemente ha tomado nombre de varias personas y se ha permitido con el Ministerio Público, con operaciones encubiertas, incluso una simulación de pago para que el señor fiscal pueda encontrarlo en el momento preciso. Ahora, ¿esta es la segunda intervención? No, no, de ninguna manera. No hay relación. Más bien, estos operativos los hemos hecho con nuestros gerentes, porque se han involucrado tanto a los gerentes de infraestructura y administración para colaborar. Y se ha colaborado tan escrupulosamente que no se han puesto en peligro las operaciones encubiertas y tenemos este exitoso operativo. Estas ya son dos intervenciones de infraestructura. La primera fue la semana pasada, destituyendo de ser su gerente. Correcto. Ahí ha habido un acto concreto que nos determinó a sacarlo, a pesar que es un buen profesional, pero lo tuvieron que sacar. ¿Se puede contratar a su familia? Por supuesto que sí, eso no se puede permitir. Todos lo sabían. Y vamos a seguir en la misma línea. Lamentablemente no es fácil encontrar un equipo totalmente idóneo que comungue con el postulado que hemos establecido. De manera que si encontramos algo adicional, vamos a seguir actuando. Las mafias están con la lupa en infraestructura, definitivamente. Totalmente. Infraestructura, administración, las áreas más vulnerables están siendo cauteladas muy escrupulosamente.